Estamos viendo ahora las vistas de los caetes voy a acercar la imagen quinto año cuarto año y tercer año al fondo estamos viendo bueno, frente a la pérgola a los oficiales al mando de cada compañía y al público asistente esta ha sido una verdadera fiesta del paseo de antorchas que nos han acompañado a lo largo de unas cálculo de unas 60 cuadras aproximadamente seguimos al fondo continúan los padres acompañando en este motivo de ceremonia los oficiales dando cuenta al mayor jefe de batallón de las ocurrencias ya a tener acá los padres de familia en estos momentos los caetes de todo el batallón van a ingresar a los comedores van a tener una chocolatada mientras duro esta lenta todavía van a estar acá esperando con música de funk al término que terminan los caetes y su chocolatada los padres de familia colaboran sobre todo los presidentes de sección de replegar todas las antorchas menores aquellas antorchas que sean grandes y están por prender o consideren ustedes que le pueden dar un ambiente a esta a esta fiesta se quedan en el patio el resto de las antorchas menores deben centralizarse en el punto que da origen a los momentos que le han traído número dos se recomienda a todos los padres de familia que todas las antorchas al término de la actividad puedan ser replegadas de todas maneras que el colegio militar continúe en las condiciones en las cuales ustedes lo han encontrado limpio listo capitán de la compañía aquí sueño decirle a los campeones cuarto año decirle a los campeones tercer año decirle a los campeones